Bueno, muy bien. Para los que llegan entonces, les cuento que estamos terminando. Ayer estuve dando una enseñanza sobre el estrés y el activismo, que continúo hoy hablando. He continuado. Hoy el tema era, a ver si me ayudan el título, conquistando la paz interior. Aprender a tener paz interior. Y para ello tenemos que derrotar a seis enemigos de la paz interior. ¿Cuáles son? Primero, la culpa. Segundo, la ansiedad. Tercero, los miedos o el miedo. Cuarto, la ira. Quinto, la insatisfacción. Y sexto, la depresión. Bueno, ¿cuáles son las dos que hemos visto en la primera parte? La culpa y la ansiedad. Ahora nos toca hablar de el miedo. Vamos a un enemigo de la paz es el miedo. El miedo y la paz son incompatibles. Jesús les dijo a los discípulos, en el mundo encontrarán aflicción. O sea, en el mundo van a tener problemas. Pero ánimo dice, yo he vencido al mundo y en mí encontrarán paz. Juan 14, 31. No, miento, perdón, 16, 31. Juan 16, 31. En el mundo encontrarán aflicción, pero yo, dice, he vencido al mundo y en mí tendrán paz. En mí. O sea, lo primero que dice es, no teman. En el mundo va a haber estos problemas, pero no teman porque yo lo he vencido al mundo. Reciban mi paz. La paz que nos da Jesús no es una paz que no tiene problemas. Es tener paz a pesar de los problemas. O sea, a pesar del coronavirus, a pesar de la enfermedad, a pesar del miedo por todas las cosas que están pasando, por la economía, por la muerte, por la separación de mi familia, de mis padres, a pesar del miedo, nosotros tenemos que tener paz. Pero entonces tenemos que lidiar con el enemigo este llamado miedo. Y les voy a dar, como hago siempre, tres consignas. Primero, para vencer el miedo. Consigna número uno para vencer el miedo. Enfocarse, oigan esto, enfocarse en el vencedor de todo miedo. Enfocarse en el vencedor. Es muy importante aprender a enfocarse en el vencedor. De todo miedo. El que vence todo miedo. ¿Quién es el vencedor de todo miedo? Jesús. Si nosotros aprendemos a mirarlo a Él, en vez de mirar a nuestras cosas, a lo que nos da miedo, vamos a vencer. ¿Se acuerdan cuando Pedro, Jesús lo invita a que, a ver, el episodio bíblico dice que se estaban ahogando en una noche tormentosa, como las que vos y yo solemos atravesar. Y dice que Jesús se apareció y ellos pensaban que era un fantasma. Jesús apareció caminando sobre el agua. ¿Saben por qué? Porque para los judíos el mar, el mar, era símbolo del diablo. Era símbolo del mal. Era símbolo de la oscuridad. Para ellos, el mar era un lugar gobernado por Satanás y sus demonios. Y el hecho de que Jesús camine sobre, arriba del agua, era un símbolo que le estaba diciendo Él a sus discípulos. Yo he vencido al mar. Yo camino encima del mar. El mar que es símbolo de todos tus problemas, dice Jesús, yo estoy ya encima. No, pero es que el médico me dijo, shhh, yo estoy ya encima. No, pero el médico me dijo que voy a morir. El médico se mueve en el plano natural. Y Jesús te dice, yo estoy en el plano sobrenatural. Yo puedo curar el cáncer, yo puedo sanar esa enfermedad, yo puedo restaurar ese matrimonio, yo tengo la solución para cualquier crisis y cualquier pandemia. Yo, dice Jesús, camino por encima. Así cuando se les aparece a los discípulos, les dice, soy yo, no teman. ¿Saben cuántas veces aparece esa expresión no teman en la Biblia? ¿Alguien sabe? 365 veces. Oh, casualidad. 365 veces en la Biblia aparece la palabra no teman, la expresión no teman. Como diciéndonos Dios, todos los días vas a tener miedo, cada día del año vas a tener miedo. Pero ánimo, no temas, porque yo estoy contigo, porque yo te fortalezco, porque yo he vencido todos tus enemigos. Amén. Y lo dice a los discípulos, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, mándame caminar contigo. Jesús le dice, ok, come on Peter. Por ahí hablaba en inglés Jesús. Dice, caminá. Y empieza a caminar Pedro sobre el mar. Otro símbolo para nosotros. Que no solamente Jesús puede caminar sobre el mar. Pedro, que nos simboliza toda la iglesia, nos dice este pasaje bíblico que somos capaces de caminar encima de nuestras tempestades. Pero dice que en un momento, oigan lo que dice, perdonen que yo no lo lea en la Biblia, porque nos llevaría mucho tiempo y no voy a terminar los cuatro enemigos que nos quedan. ¿Les molesta que la cuente a la Biblia en la Biblia? En lo que estoy narrando está en Mateo capítulo 14, del 28 al 33. Mateo 14, 28 al 33. Sí, 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 este episodio de Jesús caminando. Y dice en el versículo 29, dice, Pedro viendo el viento y el mar. Viendo, ¿qué cosa vio? ¿Cómo se ve el viento? ¿El viento se ve? Se siente. Pero acá dice, viendo el viento y el mar. Vio, ¿qué es lo que está queriendo decir la Biblia? Que se enfocó, dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar para abajo. Y empezó a mirar el viento, o sea, el problema. Las olas. ¿Y qué le pasó? Se hundió. Y Jesús lo levanta y le dice, hombre, de poca fe. O sea, sí tuviste fe, pero te duró dos pasos y bajaste la cabeza. El problema de Pedro fue que se desenfocó del vencedor. Si lo hubiera seguido mirando, si lo seguía mirando, ganaba. Nuestro problema es un problema óptico en la vida. Por eso te dije recién que para vencer la ansiedad hay que apagar la tele un poco. Apagar la tele y abrir la Biblia. Un poquito más. Porque si estás viendo catástrofe y gente que se muere y mala noticia y mala noticia, te vas a llenar de miedo. Pero si vos te enfocas en Dios y lo mirás a Jesús y no bajas la mirada, por más que se estén muriendo gente a tu alrededor, la sangre de Cristo te va a cubrir y va a pasar de largo este virus para tu vida. Por supuesto, si tenés recaudo y todo lo demás. Pero lo que te quiero decir es que tenemos que tener la mirada en Jesucristo que ha vencido a todo tipo de enfermedad, muerte, angustia, depresión, problema, divorcio, etc. Cuando yo era chiquito, había un chico que era un poco más alto que yo que me buscaba lío, que me buscaba pelea. Y entonces venía y me empujaba y me decía que querés pelear y yo no me animaba porque era grandote. Pero yo tenía un hermano mayor. En ese tiempo yo tenía unos 12, 13 años y mi hermano tenía 16. Y en ese tiempo hoy somos iguales de altura. Pero cuando yo éramos chiquitos, cuando yo tenía 13 y él tenía 16, él era así o como yo soy ahora y yo era bien chiquitito. Mi hermano era alto, para mí era alto. Porque había crecido mucho mi hermano. Un día yo, viene este chico y me busca lío y me quiere pelear. Y lo veo venir a mi hermano detrás de él. Y yo cuando lo vi a mi hermano, mi hermano era más alto que este otro. Y mi hermano sabía pelear y mi hermano me iba a defender. ¿Qué hice yo? Le dije, dale. Y él no podía creer que yo le dijera que aceptara pelear. Dale, vení, vamos a pelear. Y él se quedó duro, claro, y de pronto le tocaron la espalda, atrás estaba mi hermano. Yo me animé porque lo estaba mirando a mi hermano. Y lo que te quiero enseñar es que vos tenés que animarte a enfrentar a tus gigantes. Porque tenés que mirar no al gigante con minúscula, sino al que está detrás de ese gigante. Dios, Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan David con Goliath? ¿Por qué lo enfrenta con valentía David a Goliath? Porque David no se enfocó en el gigante. Se enfocó en Dios y dijo, vos te has metido con el ejército de Dios. Y ese Dios me va a dar tu cabeza como alimento a los buitres del campo. Y hoy acabaré contigo y con todos los filisteos. David, un niño, amenazando al gigante. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado en el gigante con minúscula, sino que estaba viendo a alguien atrás. Hay alguien atrás del coronavirus. Hay alguien atrás de tu enfermedad. Hay alguien atrás de tu depresión, que se llama Dios. Enfócate en Él. Y vas a ver cómo los problemas grandes se hacen chiquititos. Y los problemas chiquititos terminan por desaparecer. ¿Amén? Continuamos. Segunda consigna para vencer el miedo. Están tomando notas, ¿cierto? Bien. Ignorar los rumores. Ignorar los rumores. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 35. Anoten, Marcos 5, 35. Marcos 5, 35. Dice que un hombre llamado Jairo fue a buscarlo a Jesús porque tenía a su hija muriéndose. ¿Sabes qué es lo que tener a tu hijo muriendo a alguno le ha pasado de acá? Mira, mi hija se está muriendo. Y era una hija de 12 años. En la plenitud de la infancia, de la adolescencia. Y entonces Jesús dejó lo que estaba haciendo y se fue detrás de él. A sanarla a la hija. Pero cuando venía de camino, se aparecen unos servidores de este hombre, Jairo. Y le dicen, tu hija ya murió. Ya no molestes al maestro. Y dice la Biblia que Jesús, ignorando a estos hombres. Ignorando ese comentario. Ignorando. Diga conmigo, ignorando. Eso es algo que tenemos que aprender. Ignorando ese comentario. Lo miró a Jairo que se empezó a poner mal y a llorar. Y le dijo, no temas. Solo ten fe. Literal. Marcos 5, este es el versículo 36. 5, 36. Lo mira y le dice, no temas. Solo ten fe. Pero lo importante que le quiero predicar es lo primero que le dijo. Lo primero que hizo. Ignorando. Ignorando a estos que le dijeron a esta mala noticia. Lo miró a este y le dijo, no temas. Solo ten fe. Le está diciendo, hey, mírame. Los ojitos, mírame la cara. Mírame, mírame. Contacto visual. Sí. No hagas caso. Están hablando. Pero estos otros seguramente le dijeron, Jairo, en serio. Está tapada ya con una sábana. No respira más. Le tocamos los latidos. No respira. Se murió tu hija. Y Jesús. Esto no lo dice la Biblia. Yo me lo imagino que los tiene que haber mirado de nuevo como diciendo, ¿qué hablan? Jairo, mírame de nuevo. Enfócate en mí. Mírame. No te pierdas. Está todo bien. Soy el dueño de la vida y de la muerte. Tengo el control de todo. Tu hija está solamente dormida. Y dice la Biblia que entró, estaban todos llorando y Jesús los hizo a todos salir afuera. A los que lloraban. A Jesús le molestan los dramas. Le molestan los chismes. Le molesta la mala noticia. Le molestan los incrédulos. Los que traen noticias siempre agresivas. Te vas a morir. ¿Viste quién murió? ¿Viste lo que dijo la tele? ¿Viste la última noticia? A Dios le da asco a esa gente. Porque traen malas noticias. Y el evangelio es buena noticia. Así que dice que los expulsó a todos afuera. Lo llamó a Pedro, Santiago y Juan. Entró y le dijo, talita cumi, levántate niña, yo te lo ordeno. Y la niña se levantó, comió algo y estaba bien. Qué maravilla, ¿no? Y este Jesús tengo una buena noticia para darte. Sigue vivo. Y a vos también te dice, ahora, que te han dado un diagnóstico negativo médico. Que te han profetizado que este va a ser el peor año de tu vida. Que vas a entrar en bancarrota. Que te han dicho que tu familia se va a desarmar. Que te han dicho que tu hijo probablemente no va a tener posibilidades en el futuro académico. No sé qué te han dicho los seres humanos. Son solo opiniones. Oiga, yo te hablo de parte de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y el Dios que me manda a hablarte, me dice que te diga, hey, mírame a mí. No temas, solo ten fe. No temas, jujuy, solo ten fe. No, pero me dijeron, shh, no temas, solo ten fe. No, pero ignóralos. Ignóralos. Pero es que me lo dijo el médico, Seba. No temas, solo ten fe. ¿Amén? Gracias, Señor. Un día, ustedes saben que yo soy docente. En la sala de profesores de uno de los lugares donde doy clase, entró un profe colega, muy mal estaba, se sentó al frente mío y le digo, ¿qué te pasa, hermano? Y me dice, no, no sabés, Seba. Tuve papera y me ha quedado mal el oído. Dice, no, oigo bien después de la papera. Y resulta ser que los vecinos, tengo una vecina que a la hija le pasó lo mismo cuando era chica y perdió primero un oído y después perdió el otro. Consulté con un médico y el médico me dijo que al ser de adulto la papera es probable que pierda la audición. Y entré en YouTube y todos los videos que veo son de que voy a perder el tímpano y que voy a quedar sordo. Y entonces yo me acuerdo que él había comprado mi libro, No me digas que no podrás. Y le digo, ¿te acordás, profe, el libro que yo te regalé? No, el libro, no sé si se lo regalé o él lo compró, no me acuerdo de eso. Pero él tenía mi libro, No me digas que no podrás. Y le digo, ¿te acordás mi libro? Sí, me dice. Y le digo, ¿te acordás cuando yo hablo en ese capítulo de ignorar los rumores? ¿Te acordás de ese capítulo? Sí, me acuerdo. ¿Y por qué no le haces caso a Dios? ¿Te olvidaste ya lo que yo enseño ahí? Son rumores, son rumores. ¿Qué importa lo que dice YouTube? ¿Qué importa lo que le pasó a tu vecina? ¿Qué importa lo que te dice el médico? Mírame a la cara, le digo. Te voy a profetizar algo. Tu oído está sano. Te vas a volver a hacer un estudio y en el nombre de Jesucristo vas a oír bien. Mírame, le digo. Y yo se lo dijo con tanta autoridad, porque eso es lo que hay que hacer. Hablarle con autoridad. Porque si no él se queda con que a mí me dijeron que no. Mírame a mí. No te va a pasar nada. Está todo bien. Yo le hablé con mucha seguridad porque yo sentí que era de parte de Dios. Dios no lo haría si no lo hubiera sido así. Pues tampoco es que ando a profetizándole a todo el mundo. Pero en ese momento supe que era de Dios. Dos semanas después estaba tomando un café. Yo hoy viene este profesor irrumpe y me abraza y me dice, Seba, gracias. Oigo bien. Me hice los estudios. Y me dio que tengo, no sé qué era lo que tenía, pero estoy bien del oído. Dice, tengo, escucho bien. Y él me abrazaba. Y le digo, viste, le digo. ¿Sabes lo que te pasó, profe? Tu fe te ha curado. Ni siquiera fue mi palabra lo que yo te dije. Ni es mi fe. ¿Sabes lo que hiciste? En vez de enfocarte en todo lo otro que te estabas enfocando antes. Te enfocaste en una palabra de victoria. Y esa palabra te concentraste tanto en eso. Que eso funcionó como un imán. Y yo se los quiero decir a ustedes, Jujuy hoy. Capaz que tenés diez comentarios negativos. Sobre un posible tumor que te encontraron. Pero alguien, una sola persona te dijo, te vas a curar. No es maligno. Te lo van a extirpar y tu vida va a continuar como siempre. Nuestra tendencia humana es a escuchar lo negativo. Y quedarnos con las voces que nos dan miedo. Pero vos tenés que hacer el esfuerzo en el nombre de Jesucristo. De escuchar la vocecita de Dios en esa única persona que te dijo, vas a estar bien. Y esa única voz es suficiente para que te cures, para que te sanes. ¿Sí? Escucha buenas noticias. Cortémosla ya con la chusma. Chusma, chusma, chusma. Muy bien. Bueno, vamos. Gloria a Dios. Vamos al tercero y último. ¿Cuál es la primera consigna para vencer el miedo? Hablando de enfocarse la hermana tranquila porque yo hago esto de ir y volver. Te vas a volver loca. Primero, enfocarse en el vencedor del miedo. Segundo, ignorar los rumores. Tercero, avanzar, no retroceder. Avanzar, no retroceder. Hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Estamos? Ustedes saben que los cobardes y los valientes ambos tienen miedo. ¿Sabían eso? Tanto el cobarde como el valiente, cuando tienen que enfrentar algo, tienen miedo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre cobarde y valiente? Que el cobarde, frente al miedo, retrocede. En cambio, el valiente, frente al miedo, avanza. Por eso lo que yo te estoy enseñando es que hagas el ejercicio de avanzar a pesar del miedo. Pero es que tengo miedo, Seba, avanza. Para vencer el miedo, tenés que enfrentarlas a las situaciones. En la historia de David y Goliath. ¿Se acuerdan de David y Goliath? Estaban en la guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia que durante 40 días, con sus 40 noches, un gigante llamado Goliath salía mañana y tarde y los amenazaba verbalmente. Y les decía, ¿quién se anima a pelear contra mí? Ustedes tienen un Dios cobarde. ¿Por qué no se animan a pelear y el que me enfrenta ganará la batalla? Era la pelea, la antigua. ¿Se acuerdan ustedes? Uno contra uno. Para que no haya tanto derramamiento de sangre, peleaba el mejor de un ejército contra el mejor de otro. Durante 40 días, los judíos estuvieron escuchando la amenaza del gigante y por lo tanto, no se animaron a enfrentarlo. Durante 40 días, el gigante fue tomando una proporción desmedida de tamaño. Cada vez que ellos no lo enfrentaban, el gigante se hacía más alto. Y ellos decían, mañana lo vamos a enfrentar, pero mañana era más alto. Y pasado mañana más alto. Y así, durante 40 días, lo inflaron tanto que se les hizo imposible. Pero vino un chiquito, llamado David, a llevarle comida a los hermanos. Y escuchó al gigante, y apenas lo escuchó, salió a su encuentro a enfrentarlo. ¿Y qué hizo? A los pocos minutos, le cortó la cabeza. ¿Era tan invencible el gigante? No. Si un niño de 17 años, con una onda, con una hondera, le tira una piedra y después le corta la cabeza. No era tan invencible. ¿Qué es lo que hizo David, de diferente de estos otros miles de soldados judíos que no se habían animado? ¿Qué es lo que hizo correctamente? Salir rápido al encuentro. Porque cuando lo enfrentás en el acto al problema, el problema está a la altura tuya. Pero cuando vos dejas pasar el tiempo, el problema se hace más grande y más grande y más grande. ¿Están entendiendo la lógica, cierto, de lo que estoy explicando? Lo voy a volver a explicar y voy a dar ejemplo para que, porque yo a veces no hablo bien y no me entienden bien porque no me explico bien. Quiero ser gráfico. Ese problema matrimonial que vos decís, ya lo voy a solucionar, ese ya lo voy a solucionar, está en las manos del diablo, ¿eh? Porque vos no estás poniendo una fecha, porque vos no estás buscando una solución. Estás creyendo que algún día, de alguna manera se va a sanar sin que vos hagas nada. No señor. Señor, ayer te expliqué que no tenemos que ser perezosos, que tenemos que actuar, que la fe no implica que vos te abandones y digas, bueno, acá estoy. No, nosotros tenemos que actuar. Que tenés que buscar terapia psicológica de pareja, que tenés que buscar matrimonios líderes que te ayuden, que tenés que hablar con el sacerdote, que tienen que hacer un cursillo matrimonial, que tienen que enfrentarlo, porque cuanto más tiempo pase, el problema no se va a ir con el tiempo. Es al contrario, con el tiempo el problema se va a agrandar. Ya voy a hablar con esa persona. Claro, el problema es que no lo haces y cuanto más días pasan, más difícil se te hace enfrentar a esa persona. Sea tu hijo, tu mamá, tu esposo, tu no sé, ya lo voy a hacer. Sé que tengo que vencer a este gigante, pero sé que ahora no es el tiempo. ¿Cuándo es si no es ahora? Mañana, ya es tarde. Mañana tomó una medida desproporcionada. Es ahora el momento indicado. Cuando yo era chico, mi mamá me llevó a un lugar, a una pileta olímpica, a mi hermano y a mí. Era una vacaciones ahí en Córdoba, en el interior. Tenía pileta olímpica de natación. Y tenía un trampolín, un trampolín se llama, ¿no? Sí. Este que vos saltas así y te largas. ¿Trampolín se llama? Sí. Yo subí el primer día, eran todos los domingos de aquellas vacaciones que empezaban en diciembre, a mediados de diciembre y terminaban a fines de enero. El primer domingo llegué, subí las escalinatas del trampolín, lo miré y me parecía demasiado alto. Me temblaron los pies y me volví. Ese día miré cómo todos se tiraban y yo no me animé a tirarme. Me daban miedo y el miedo, en vez de hacerme avanzar, me hizo retroceder. Y dije, el próximo domingo sí o sí me tiro. Pero el próximo domingo tuve nuevas excusas mentales para no tirarme. Y esperé hasta el próximo domingo. Y el próximo domingo tampoco y tampoco y tampoco. Cada domingo iba a tren teniendo más argumentos mentales por los cuales yo no me tiraba. Yo decía, ¿qué pasa si cuando voy caminando se quiebra la tabla y me caigo y me muero? Fíjate que es ridículo, ¿cómo se me va a quebrar la tabla? Pero yo tenía 12 años y cuando vos tenés 12 años sos muy fantasioso además. Dije yo, ¿qué pasa si cuando salto caigo mal y me desnuco? O sea, pego con la nuca ahí en la tabla. ¿Qué pasa si caigo encima de alguien que está nadando y yo no lo vi y lo mato? ¿Qué pasa si yo caigo y después cae otro encima mío y me mata? ¿Qué pasa si caigo mal de espalda y quedo en mi pléjico? Fíjate las cosas absurdas que yo pensaba. ¿Qué pasa si caigo y mientras voy cayendo se me cae la malla y quedo desnudo al frente de todos? Entonces yo decía, no, es muy difícil, no lo voy a lograr. ¿Saben qué pasó? El primer fin de semana de febrero, que era el último de las vacaciones, a las 6 de la tarde cuando ya se acababa y se iba el sol, subí por última vez y dije, tengo que hacerlo antes que terminen las vacaciones. Cuando vi que ya no había nadie, ya se habían ido todos. Me paré, caminé en la tabla, llegué al final y me dio miedo y me volví. Pero estaba mi hermano allá atrás, que lo había mandado el diablo, no sé quién, no sé si Dios o el diablo, pero mi hermano me hizo, dale, y me empujó así, wow. Me pegó un patadón y yo volé así por el aire y los próximos segundos fueron fatales. Se me pasó la película de mi vida, viste, yo iba cayendo. Y me hundí y ahí cuando me hundí dije, acá me morí y volví a salir y todo el drama se acabó en un segundo. Cuando vi que mi hermano se estaba matando de risa y que de pronto no me había muerto yo, que no había sangre, que no pasó nada grave. Y entonces subí de nuevo solito, me tiré yo y no pasó nada, fue hermoso. Y se escuchó, se acabó el verano, hay que salir del agua. Y me di cuenta que me pasé todo el verano viendo como otros se largan y yo no me largaba. Cuando era algo que era fácil, solamente que el yo no animarme a hacerlo, se me hizo difícil. Hay una frase que me encanta de un escritor que se llama Seneca, que dice así, no sé si hace falta que la tomen nota, porque es media larga la frase, pero yo se las digo. Las cosas no son difíciles y por eso, perdón, es así la frase, no es que las cosas son difíciles y por eso no nos animamos a enfrentarlas, no, es al revés. Es que no nos animamos a enfrentarlas y por eso se vuelven acá en la mente tan difíciles. Repito, no es que las cosas sean difíciles y por esa razón no nos animamos a enfrentarlas. No, no, es al revés. No nos animamos a enfrentar a esta situación y por eso se hace tan difícil. Por eso se hace tan difícil. Termino esto con, esta consigna la termino con esto. Primera de Pedro 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ustedes tomen nota, después lo leen bien en su casa. Pero dice, estén vigilantes y atentos porque el diablo, su enemigo, anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese pasaje bíblico nos da mucho miedo, ¿o no? Porque nos dice que tenemos que tener cuidado de que el diablo es como un león que anda dando vueltas buscando a quien devorar. Pero lo que nos hemos olvidado es que el león tiene un adjetivo calificativo. ¿Qué tipo de león es? ¿Cómo dice? Les acabo de decir el texto de memoria. Es un león rugiente. ¿Quiénes son los leones rugientes? Son los leones que ya no tienen fuerza en los dientes, que ya no tienen habilidad para correr, que ya no son cazadores, son ancianitos. Son los leones decrépitos que lo único que les queda es un rugido. Pero si le pudiéramos decir a las cebras, o no sé, a los bueyes, a los antílopes, no sé a quién, que están ahí viendo al león que da vuelta haciendo un rugido, si le podríamos decir, ¡Ey! No corras del rugido. Corre hacia el rugido. Veríamos un espectáculo increíble. Veríamos que el león corre porque lo persigue la cebra. Nunca hemos visto eso, pero lo podríamos ver si la cebra nos entendiera y le dijéramos, ¿Ves el león que está rugiendo? Sí. Te está poniendo una trampa. Está corriendo para que vos corras hacia allá, donde están las leonas, que sí tienen fuerza y que te van a cazar y te van a matar. Es una trampa. No corras del rugido. Corre hacia el rugido. Jujuy, lo que te quiero enseñar es que el diablo es un león rugiente. Es un derrotado, estúpido. Estúpido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. No tiene autoridad. No tiene poder. Está haciendo un juego en el que él ya perdió el juego, la batalla. Lo que nosotros decimos es la batalla espiritual. Hay que expulsarlo. Ya lo expulsó Jesucristo. Ya le ganó Jesucristo. Es un estúpido derrotado, el diablo. Pero tiene algo muy poderoso. Un rugido. Y ese rugido lo utiliza haciéndonos creer que no tenemos que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no pases por debajo de la escalera. No veas a un gato negro. Si se rompe un espejo, tené cuidado porque es mala suerte. Y no abras un paraguas dentro de tu casa. Y todas esas cosas que nos han metido nuestros padres y nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos y son absolutas estupideces sin sentido, sin razonamiento, absurdas y que vienen del diablo. Porque la superstición es darle poder al diablo. Yo los invito a que pasen por debajo de una escalera para que ustedes vean cómo no funciona, no tiene sentido, no tiene nada de sentido. El tema es que vos y yo le hemos dado un poder al diablo y él, ¿sabés de qué se alimenta el diablo? De nuestro miedo. Nosotros le tenemos tanto miedo a las cosas y por eso el diablo se hace tan grande en nuestra vida. Corré hacia el rugido, tirás al en el piso, abrí un paraguas y fíjate que no te pasa absolutamente nada. No es que me dijeron, ahí está tu problema. Le prestás más atención a lo que te dijeron que lo que dice la palabra de Dios. Un día un sacerdote muy viejito que había escrito como 78 libros dio una conferencia y entonces un periodista le preguntó Padre, ¿usted por qué nunca lo nombra al diablo en sus libros? Y el sacerdote viejito le dice ¿a quién? Al diablo. Me suena el diablo. ¿Cómo? El diablo. Usted es teólogo, Padre. El diablo, Satanás, Lúcifer, la bestia. Ah, para, yo creo que sé de quién me estás hablando. ¿No es el que dice la Biblia que le fue profetizado desde el Génesis que la mujer le pisara la cabeza? Sí, ese. ¿Y no es el que dice que Jesucristo lo vio caer como un rayo que caía del cielo derrotado? Sí, ese. ¿Y no es el que dice Apocalipsis que Jesucristo le quitó las llaves de la vida y de la muerte en la cruz del Calvario y lo venció para siempre? Sí, ese. ¿Usted por qué no habla nunca del diablo? Ah, yo no hablo nunca del diablo porque me gusta mucho hablar de un vencedor y no tengo tiempo para hablar de un derrotado. ¡Oh, Dios mío! No tengo tiempo de hablar de un derrotado. Así que, oiga, menos tiempo dedíquele a la superstición y más tiempo a la fe en lo sobrenatural. Perdón, les dije que iba a terminar con eso, pero me acaba de susurrar el Espíritu Santo una historia más. Dice que había unos niños en un pueblo que toda la vida habían escuchado, eran 10 niños, toda la vida habían escuchado que en la montaña del pueblo había un monstruo gigante y los chiquitos tenían mucho miedo. Entonces uno de ellos los animó a los otros nueve y les dijo, escuchen, a lo mejor es mentira de nuestros padres. ¿Por qué no subimos a la montaña y vemos si existe el monstruo o no? Y los otros les decían, ¿y si sí existe? Y él les dijo, ¿y si no? ¿Y si sí? Y él les dice, bueno, y si sí, por lo menos sabemos cómo es el monstruo. Lo miremos cara a cara, por lo menos lo conozcamos. Entonces se atrevieron a subir a la montaña. A mitad de la montaña escucharon el rugido. Y de los diez quedaron cinco. Los otros se fueron y los cinco se tomaron de la mano y dice, ¿qué hacemos? Y ya llegamos a la mitad. Lleguemos a la punta, lo veamos y nos volvamos. Llegaron a la punta de la montaña y escucharon y al frente de sus ojos estaba el gigante. El monstruo era real. Era gigante, así como el techo de esta iglesia. Peludo, con escamas, con los dientes. Daba mucho, mucho miedo. Please. Era muy grande. Y entonces de los cinco quedó uno solo. El líder, el que los había llevado hasta ahí. Los otros se fueron corriendo y este se quedó mirándolo al monstruo. Este que estaba ahí había estado en una prédica de Sebastián Escudero. Había escuchado mi mensaje. Así que lo miró al monstruo y en vez de retroceder dijo, tengo que avanzar. Hizo un paso y el gigante se hizo más chiquito. Otro paso y el monstruo un poco más chiquito. Otro paso más chiquito. Otro paso más chiquito. Y cuando lo tuvo al frente suyo al monstruo, le cabía en la palma de sus manos. Lo levantó del suelo y lo miró al monstruito y le preguntó, monstruito, ¿cómo te llamas? Y el monstruo le respondió, me llamo Miedo. Me llamo Miedo. A buen entendedor, pocas palabras. El miedo es un monstruo que se hace más chiquito cuando avanzas y no cuando retrocedes. Así que esa fobia que le tenés a las ratas, ¿sabés cómo se vence? Avanzando así a la rata. ¡No! ¡Sí! Tocando a la rata. ¡No! ¡Sí! Mirándole a los ojos a la rata. ¡No! ¡Sí! ¿Qué te va a hacer la rata? ¿Me va a matar? ¡Ah! ¿Qué te va a matar? Es que tiene rabia. No todas las ratas tienen rabia. Y no te tiene por qué morder. Acariciala. ¡No! No te va a hacer nada. No sé cuál es el asco, la fobia que tenés, el pánico, pero tenés que enfrentarlo. Sí, hermano. Ahí tienen un testimonio, ¿eh? El poder de Dios enfrentando a los sapos. ¡Ja, ja, ja! Usted está confirmando la teoría mía, ¿no? que avanzando se vence el miedo. Sí. Amén. Así es. Sí, hermano. A las alturas. Pánico. O sea, vértigo. 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 Que él dice que tiene vértigo. Su. Y si yo le paso el micrófono a cada uno, acá me diría un miedo a algo. Todos le tenemos un miedo a algo. Y si querés vencerlo, no tenemos que necesariamente hacerlo. Pero los que se animen, tu vida puede ser más feliz. Capaz que nunca estás en alturas, hermano. Y capaz que un sapo aparece cada tanto, una rata, una víbora, no hay problema. Pero qué tal si tu miedo tiene que ver con algo más existencial. Por ejemplo, el que tiene fobia social. Yo tenía cuando era chico fobia social. Me llevaron a todos los médicos habidos y por haber en Córdoba y todos le decretaban a mi mamá una enfermedad distinta. Que yo tenía, ¿cómo eran los síndrome de Asperger? Otros les decían que yo era autista. Otros les decían que yo tenía fobia social. Lo cierto es que yo era un chico hiper tímido. Me movía así. No hablaba con nadie. Y cuando hablaba, tartamudeaba. Me ponía tan nervioso que una vez en quinto grado, cuando tenía 10 años, tuve que pasar a dar una lección oral y me hice pisa en los pantalones de los nervios y todos se me mataron de risa. Eso me llevó a tres intentos de suicidio. Una psicóloga le dice a mi mamá, mire, su hijo es probable que se vuelva a intentar matar. Así que usted nunca permita que su hijo se dedique a algo en el futuro que tenga que ver con la exposición pública. Yo la estoy buscando a esta psicóloga todavía en las redes sociales para contarle que viajo semanalmente por el mundo, que he viajado, he estado en París, en Nueva York, en Londres, en toda América, dando testimonio a las multitudes del poder sanador de Jesucristo. ¿Saben cómo se me curó la fobia social? Muy fácil. A los 17 años, un sacerdote me invitó a dar una prédica para jóvenes y yo en vez de retroceder y quedarme con eso que soy un pobre chico con fobia social, en vez de retroceder los miré a los ojos, contacto visual, por eso te pedí, Claudita, que me dejes verte, contacto visual, los miré y hablé, se me sanó la lengua esa que se me trababa, dejé de tenerle miedo a la gente y hoy, ¿saben de qué vivo? De hablar a la gente. Mi único problema que tengo es que me duele la garganta de tanto hablarle a la gente. Dios me sanó. ¿Amén? Gracias, Señor. Bueno, vamos a terminar porque si no... Último. No, no es el último. Perdón, faltan varios. Bien, vámonos más. ¿Se pasamos hasta acá? ¿Cuáles son los tres enemigos que hemos visto rápido? A ver, primero, la culpa. Segundo enemigo que vencimos, la ansiedad. Tercero. ¿Y cuál viene ahora? Oh, my God, la ira. Bueno, ¿están preparados para la ira? Bueno, muy bien. Tres consignas para superar la ira. Tome nota. Para superar la ira. La ira es un enemigo de la paz interior. Porque ustedes, ¿qué pasa? Vos decís, no tengo paz. Porque me pongo loco o me pongo loca y empiezo a gritar, empiezo a romper vasos, empiezo a golpear a la gente o empiezo, o se me salen malas palabras. Es una cosa que estoy llena de odio y no puedo tener paz. No, no puedes tener paz porque la ira y la paz son dos enemigos. Así que, si querés tener paz, además de los otros enemigos que hemos vencido, hay que derrotar a la ira. ¿Están dispuestos a vencer a la ira o no? Yo no les veo mucha cara de ira a ustedes. Pero la ira parece en momentos inoportunos. Por ahí entras a tu casa y tu marido corrió de lugar el mueble. Está oscuro y te llevas puesto el mueble ese con el dedito chiquito del pie y ahí no es que decís ¡Oh, recórcholis, santas baticuevas! No, no, no. Te salen otras palabrotas que no vamos a decir acá en la casa de Dios. Bueno, así que la ira aparece. Vos decís, ahora yo no tengo ira. Te quiero ver esta noche si no tenés ira. Bueno, primera consigna, canalizar la energía. Anote, canalizar la energía. Primera consigna, canalizar la energía. El indio que tenemos adentro. Ahora, ¿qué hay que hacer con el indio? Hay que canalizar, poner esa ira en el lugar correcto. Utilizar esa energía como una especie de usina. Esa bronca, o sea, tengo unas ganas de que vas a hacer. No las reprimas a la ira. Porque si vos decís, no, la guardás y va a explotar. Eso es lo que después se convierte en cáncer, en ACV, en problemas de trastornos alimenticios, en problemas gástricos. Es la ira acumulada, el odio. Estás ahí, funciona como una bomba. No, no lo guardes. Sácalo. pero no lo saques hiriendo a los demás. Una forma de canalizar la energía, ¿saben cuál es? Tener proyectos, tener sueños, tener objetivos, tener metas en la vida. Esa ira puede jugar a tu favor si sabes ponerla en el lugar correcto. Una persona con ira contenida se enferma. Una persona con la ira puesta en el... Esa ira hay que ponerla en el decir voy a construir mi casa. Voy a hablarle a la gente del amor de Dios. Voy a poner todo eso afuera de mí. Yo tuve un padre toda la vida. No toda la vida, perdón. Murió, mi papá murió cuando yo tenía nueve años. Pero toda mi infancia quise decir, toda mi infancia, toda mi vida de niño, mi papá nos agarró a palo. Era un hombre violento, fanático de Hitler, al que yo he odiado mucho. Era un hombre golpeador y eso me llenó a mí de ira. Tuve toda la adolescencia lleno de ira agarrándome a pelear con quien sea. Me sacaba el cinto y le pegaba cinto a la gente. O sea, estaba envuelto en ira. Me juntaba en una barra brava. Casi todos los días llegaba ensangrentado a casa y mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Y cuando lo conocí a Dios, la ira no se me fue. La ira se transformó. Ahora utilicé toda la ira en predicar la palabra de Dios. Por eso soy tan apasionado. Y me van a ver, ahora estoy un poco controlado por el COVID porque no me puedo mover y estar cerca de la gente. Pero cuando estoy, los que no sé si me han visto predicar en Jujuy, pero me vuelvo loco, me voy de un lado a otro, grito, me paro, salto. Oigan, estoy lleno de esa pasión, hay que canalizarla. Tengo 42 años y el mes que viene sale a la venta mi libro número 15. 15 libros. Ahí al fondo van a ver, traje 8 de los 15 libros, creo. 8 o 9. 10 CDs de música grabé en estos años. He viajado por más de 20 países. He predicado en más o menos unas 120 ciudades del mundo. La ira la puse donde la tenía que poner. Quizás Dios no se sana la ira, se la canaliza. ¿Me entienden? Digo porque una vez fui a visitar a una comunidad que era la parroquia o una parroquia que se llamaba San Pablo y estaba lleno de dibujos de San Pablo la parroquia y le digo un día al párroco, le digo, párroco, ¿qué significa esa imagen? Y era que San Pablo salía en un caballo lleno de odio así queriendo matar cristianos y en el siguiente dibujo aparece que se cae del caballo porque ve una luz del cielo y en la siguiente imagen sale predicando pero escuchen, sale así hablando como tontito lo dibujaron como que la santidad pasaba por ser un tonto ahora soy cristiano y le digo padre, esa imagen usted tiene que cambiarla está mal ese dibujo nunca se le fue la ira a San Pablo lo que hizo Dios fue cambiarle el enfoque no la ira este que quería matar ahora a los cristianos ahora quiere matar a los demonios Dios Dios no te cambia el carácter ni la pasión Dios no te vuelve cuando te convertís no te volvés una persona estúpida o de un temperamento distinto hay gente vos te crees que Dios me cambió yo era una persona colérica y ahora soy un siervito de Dios aleluya no, eso es mentira tenés un trastorno psicológico Dios no hace eso Dios no hace eso porque Dios necesita la gente así colérica hay sacerdote una vez fui hay un sacerdote italiano perdón yo estoy que se convirtió de grande había sido boca sucia y gritó italiano encima sangre caliente todo gritando cuando conoció a Cristo no se volvió otra persona siguió siendo así pero ahora habla de Dios Dios los ama no se ama con la locura y entonces que maravilloso que Dios respeta tu personalidad que Dios no te cambia la personalidad a mi nunca me la cambió siempre tuve esta ira nada más que ahora la tengo por Dios amén es una ira santa bueno muy bien sigamos segundo no guardarse la bronca segunda consigna de la ira no guardarse la bronca hablar ¿saben que es muy sanador hablar? decirle al otro mirá no me gustó lo que me dijiste capaz que el otro no te pide perdón no se arrepiente no cambia nada pero dentro tuyo si va a cambiar algo porque te sacaste esa angustia lo hablaste una forma hermosa de sacar la ira es hablar con respeto y decirle al otro mirá ¿por qué hiciste esto? ¿sabes que me molesta muchísimo que te burles de esta actitud mía? ¿sabes que no me gusta que hagas tal cosa? ¿sabes que eso que te pone mal háblalo y decíselo a la gente? y ustedes mujeres la mayoría son para colmo mujeres acá los varones ayúdenme con esto porque las mujeres no sé si me van a dejar salir con lo que voy a decir ¿está mi esposa por ahí? ahí está mi amor no te hubiste en toda la predica estás ahora no tenías que estar ahora las mujeres de allá de una vez que fui a predicar a Europa son de guardarse todo y creer que los varones tenemos que adivinar lo que le pasa entonces ella se enoja así está enojada que adivine lo que me pasa y los varones somos muy tontos no fuimos creados por Dios para ser mentalistas no adivinamos lo que te pasa mujer así que le tenés que decir mi amor me molesta que le mires la cola a mi hermana ponéle estoy inventando cosas me molesta que me pidas así las cosas me molesta que seas tan mal hablado odio tu manera de no sé ese calzoncillo lleno de huecos que tenés y salís así todas las mañanas a desayunar al comedor odio hablalo porque vos hace como 5 años que estás esperando que él se dé cuenta y no se va a dar cuenta él te ve enojada y nosotros los varones vemos una mujer enojada y el cerebro empieza danger danger algo le pasa y pensamos y pensamos y muy difícilmente adivinemos lo que le pasa así que en vez de jugar a ese jueguito de adivinar adivinar vos tenés que sacar el león ese que tenés y decirle mi amor hablemos esta noche lo sentás al al monstruo de tu marido y le decís mira mi amor vengo de la iglesia decidida a decirte algo que tengo acá que te pasa odio que no me acompañes a la iglesia y capaz que el otro te trata de loca y te dice anda a hacer terapia loca no importa vos ya lo dijiste me entendés lo que odias no te lo guardaste porque el problema es que lo guardamos y lo que guardas dentro tuyo es lo que te enferma la vida no lo guardes háblalo habla de tus problemas con un grupo de contención tenés que tener un grupo tenés que tener un sacerdote con quien confesarte tenés todos necesitaríamos tener terapeutas vos sabés en la vida todos lo que pasa es que es difícil porque salen caras la consulta pero si todos podemos tener amigos que nos escuchen busca alguien que te escuche descarga eso que tenés háblalo con alguien háblalo no te lo guardes no es que yo hago como la virgen maría guardaba todo en su corazón pero para un poco que eso la virgen maría tranquilízate déjala la virgen maría vos háblalo con alguien vos andá y contale a alguien decirle mirá me pasa esto desahogate trata de que sea la persona correcta la con la que te desahogás pero digo desahogate y tercero y último tengo para podría estar 10 horas hablando de esto tercero pero te lo voy a decir así de de paso tercero perdona perdonar tenemos que perdonar una forma de derrotar la ira es perdonar porque perdonar es soltar la venganza vos decís mi marido me dejó y se fue con otra y lo odio y lo sabes lo que estás haciendo te estás llenando de un veneno que solamente a vos te está haciendo daño y a tu ex ni se entero que vos estás mal el odio la ira es un veneno que nos tomamos nosotros creyendo que le está haciendo mal al otro repito la ira es un veneno que nos tomamos nosotros creyendo que le está haciendo mal al otro vamos a suponer que yo odio a alguien que cuando yo era chico me abusó de mí sexualmente estoy inventando gracias a Dios no me pasó pero suponiendo que yo tengo alguien que abusó de mí sexualmente y yo digo mira suponete que fue el que me abusó de mí fue un tío mío y yo digo tío te odio y pongo unas gotas de veneno acá y hago esto mira tío te odio oigan mi tío está en Córdoba disfrutando tomándose una cerveza en una pileta con mi tía nunca en la vida se enteró yo estoy tomando un veneno acá y me estoy muriendo yo así es la ira así es el odio nos tomamos nosotros el veneno no señor que el daño que te han hecho tenga un límite que no sea mayor del que ya te han hecho que no te lleve ese rencor a lo que suele llevarte el rencor ustedes saben que cada vez está más demostrado por la ciencia que el odio y la ira el rencor guardado por mucho tiempo afecta tu cuerpo muchos tipos de cáncer problemas de piel problemas de próstata cáncer de mama en las mujeres o de útero problemas de pérdida de caída de caída de cabello aumento de peso las tiroides etcétera etcétera son ocasionados por el rencor por el odio casi siempre detrás de todas estas cosas hay un odio que tenemos por algo que no perdonamos por un papá violento borracho por una persona que abusó de nosotros por aquel jefe injustamente que nos echó de trabajo por un sacerdote que no me escuchó que me echó de la parroquia por un líder que fue violento conmigo por mi mamá que se suicidó etcétera 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 cuando vos perdonas sabes lo que haces estás canalizando la ira y la estás poniendo donde debe ser yo no me voy a vengar cuando vos perdonas decidís que la venganza es de Dios la Biblia dice mía es la venganza como diciéndome Dios entregame tu ira entregame tu problema que lindo que es decir Dios no voy a hacer justicia por mi propio medio yo voy a perdonar a esta persona y perdonar no es ir y darle un abrazo a alguien estoy hablando de perdonar en tu corazón y tendrás que abrazar al que te hizo un daño solamente si se arrepiente y te viene a pedir perdón pero a lo mejor nunca sucede eso pero yo no te estoy hablando de que la persona venga y te dé un abrazo vos le des un abrazo porque inclusive capaz que tengas que perdonar a una persona que ya está muerta donde no hay posibilidad del abrazo te estoy hablando de perdonar de sacar ese odio y decir sabes que Señor te entrego esto no me voy a vengar lo saco de mi corazón y vas a ver la paz que genera eso el alivio que genera eso y como de esa manera derrotamos a la ira y como consecuencia saben lo que tenemos paz porque difícilmente podes tener paz y a la vez tener odio y rencor y películas de todo lo que te hicieron o lo que no te hicieron lo que te dieron o lo que no te dieron el ejercicio más sanador que existe en la vida es perdonar y por eso Jesucristo en el Padre Nuestro nos dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden nos hace pone nos pone una oración condicional como diciendo yo te voy a vender y perdonar si vos sos capaz de perdonar a tus semejantes a tu prójimo pero es que no me puede haber hecho eso porque no porque no puede haber sido eso si tuvo una historia tuvo trastorno psicológico tuvo un montón de cosas que lo llevaron a eso ¿por qué no le perdonas? ¿por qué no en vez de quedarte con todos los argumentos por lo cual te hizo lo que te hizo no te quedas con los argumentos comprensivos y decir seguramente lo hizo porque no no pudo no tenía otros recursos mentales porque no le daba la cabeza para hacer otra cosa ¿sabes qué? Dios no entiendo por qué me hizo esto pero te lo entrego no me voy a vengar es tuya la venganza te entrego esta causa y a partir de hoy ya no es mi problema ¿amén? perdonar muy bien sigamos repasamos rápido vamos que se termina la noche se termina el retiro se termina la predica primero primero enemigo que hemos visto la culpa segundo ansiedad tercero cuarto quinto ¿qué nos toca ahora ver? la insatisfacción bueno a ver rápido cinco ítems pero los voy a decir rápido porque son tardísimos bien cinco ítems primero perdón les explico qué es la insatisfacción son esas personas que nada le hace feliz que siempre le falta algo para ser feliz que tienen teniendo todo dicen sí pero podría tener esto bueno a ver algunas claves consignas para derrotar esa insatisfacción primero bajar las expectativas elevadas a ver a ver Jujuy bajemos la expectativa elevada esperamos mucho de la gente ¿se han dado cuenta? tu marido tiene que ser perfecto tus hijos tienen que ser inmaculados Dios tiene que cumplirte siempre todas las promesas los políticos tienen que ser los mejores para un poco el grupo tiene que ser la iglesia tiene que ser perfecta todo tiene que salir bien nadie me puede fallar son expectativas elevadas pero las expectativas elevadas generan frustraciones permanentes repito esa frase las expectativas elevadas generan frustraciones permanentes bajemos la expectativa y van a bajar las frustraciones es que yo esperaba que mi marido cuando yo llegue me esté esperando con la comida hecha vos sos una persona ilusa es tu expectativa no es el problema de tu marido que no te va a estar esperando ¿por qué no haces al revés? ahora tenés que tener la expectativa siguiente seguramente mi marido está con una cerveza viendo el partido de boca tirado en el sillón esa es tu expectativa y yo tengo que ir como una esclava y cocinar ahora cuando llegue y cuando llegue es a lo mejor está servida la mesa y tu marido está elegantemente esperándote para cenar y vos que haces porque tenía muy poca expectativa y ahora esto me ayudó a ¿entienden? pero cuando vos vas con expectativa elevada y decís seguro que me espera a cenar y lo ves tirado en el sillón le amargas la vida sos una bestia perezoso yo estoy en la iglesia y vos ahí tirado con ese calzoncillo yo la tengo con el calzoncillo bueno vamos segunda consigna aceptarme como soy aceptarme como soy y esto también las mujeres sufren más que los varones la mujer gordita quiere ser flaca pero la flaca quiere ser gorda la mujer que tiene el pelo rubio se lo tiñe de negro la que lo tiene negro se lo tiñe de rubio o de colorado la canosa se tiñe de otro color la alta dice que alta que soy me gustaría ser enanita la enanita dice ¿por qué no soy más alta? la que tiene el pelo lacio se lo ondula la desgraciada la que lo tiene ondulado se lo alacia o sea ¿cuándo te vas a aceptar? hay personas que por más que el espejo te diga que sos hermosa siempre se encuentran un defecto tienen una autoestima por el piso ¿saben por qué? porque no saben aceptarse y decir esta persona con esta figura soy hermosa soy hermoso así como Dios me ha creado es más Dios tiene un sentido estético y un sentido del humor exactamente aprender a amarse y aceptarse así empecé este retiro con la frase del padre Ignacio Larrañaga los que se aceptan aceptan a los demás pero los que no se aceptan la persona que se ve gorda acórdate anda diciendo por todos los pasillos ¿viste que gorda que está? mi cuñada mmm si esta es la fiesta de navidad y fin de año mmm y si y la pandemia como no sale come, come, come estás hablando de vos mi amor estás hablando del conflicto que tenés con tu silueta porque cuando uno está bien con su silueta ¿saben lo que hace? anda diciendo que hermosa que estás te veo tan linda porque uno ve en los demás el reflejo de lo que ve en sí mismo amén sigamos rápido tercera consigna ser libre de las expectativas ajenas ser libre de las expectativas ajenas hay gente que espera de vos que seas la mejor madre el mejor padre el mejor esposo la mejor líder el mejor coordinador de tu comunidad que seas la número uno en la iglesia la gente espera o no bueno tenés que aprender a bajar la expectativa de lo que que no te interese lo que esperan de vos porque si no si siempre le vas a dar el lugar a la gente el pizarrón y decir decime que querés que haga nunca vas a ser satisfecho y nunca vas a tener paz porque si vas a vivir de la opinión ajena y de lo que los demás piensan y quieren para tu vida nunca vas a vivir tu vida vivimos la vida de los demás a veces ¿te has dado cuenta? vivo de la expectativa ajena lo que mi esposo quiere que yo sea lo que mi esposo quiere que yo haga lo que mi mamá me dijo lo que mi papá me inculcó lo que el sacerdote espera de mí ¿y cuándo vas a hacer la tuya? te pregunto ¿cuándo vas a hacer tu vida sin esperar tanta expectativa? cuarto aprende a reírte de tus errores aprende a reírte de tus errores hay un proverbio japonés que dice así aprende a reírte de ti mismo y disfrutar toda tu vida qué linda la vida si aprendemos a reírnos de nuestros errores que quemaste la comida hay gente que hace un drama se me quemó la comida perdón y ahora para un poco reíte primero y después se dan cuenta que no nos sabemos reír nos tropezamos en la calle y nos paramos rápido no pasó nada pero cuando aprendes a reírte le abrís la puerta y le decís a los demás ríanse conmigo mira lo que hice y le llamás a una amiga amiga no sabes lo que hice quemé la comida en serio y se ríen reíte de tu error al fin y al cabo fue eso fue un error metí la pata y lo contás riéndote no te estás burlando de una situación te estás riendo y estás aceptando tu humanidad ¿sabes lo que te da la risa? paz vos te reís y le contás a alguien le decís ¿sabes qué hice esta mañana? que dejé el perro afuera por ejemplo y te reís recién el padre dejó encerrada a mi esposa allá adentro en la casa durante la misa la dejó encerrada y saben como me dijo riéndose y se dejó encerrada tu esposa dice y se reía y yo me reí también ¿qué solucionas con poner a hacer un drama? oh hermano su esposa estaba ahí y yo dando la misa oh perdóname hermano pero se rió y yo me reí y mi esposa capaz que no pero bueno pero el cura se rió último quinto y último buscar la excelencia no la perfección buscar la excelencia y no la perfección bien la excelencia Jujuy la excelencia es dar lo mejor de uno hice lo mejor que pude en cambio perfección es hacer todo lo que los demás esperan que hagas en un examen perfección es sacarte 10 en cambio excelencia es dar lo mejor no importa la nota que te haya sacado diste lo mejor y capaz que te pusieron un 7 yo soy feliz yo soy feliz con ese 7 yo di lo mejor ¿me entienden? hace lo mejor que pude y uno es feliz y tiene paz yo tengo paz no sé si ha sido la mejor prédica para ustedes la que yo les he dado este fin de semana pero yo he dado lo mejor de mí y me doy cuenta porque transpiro porque me duele la garganta porque siento que he sacado toda mi energía y la he compartido con ustedes no me guarde nada hasta el último minuto de hecho me quedan dos minutos bueno busquen la excelencia no la perfección y terminamos con el último enemigo que es la depresión la depresión bien tres consejos rapidito quizás me paso un poquitito de las 10 ¿me permitan? listo hasta las 12 y media vamos a estar nada me tiran unos minutos nada más bien primera consigna para superar la depresión buscar un propósito en la vida buscar un propósito en la vida un enemigo de la paz interior es la depresión ¿saben ustedes? cuando estás deprimida o deprimido no tenés fuerza no tenés fuerza vital no tenés ganas de ver a nadie no tenés ganas de hacer nada levántenme la mano los que han estado deprimidos alguna vez levántenme la mano alguna vez yo estuve o estoy deprimido a ver dos, tres, cuatro, cinco seis bueno los que no levantaron la mano los que no levantaron la mano algún día quizás están deprimidos y van a saber lo que yo estoy diciendo yo sí estuve deprimido varias veces en mi vida lo que menos tenés en el corazón es paz cuando estás deprimido justamente tu corazón está como sin paz y no podés dormir y no querés comer y no tenés fuerza para nada bueno ¿cómo vencer la depresión? estos son los tres consejos finales que les doy buscar un propósito entonces la primera consigna cuando no te quieras levantar de la cama cuando no quieras comer cuando no quieras vivir tenés que buscar un propósito una razón por la cual levantarte algo ¿saben qué es un propósito? algo que le querés dejar a las próximas generaciones vos decís quiero dejar algo en este mundo una marca quiero no sé qué puedo hacer para ayudar a la gente a que la gente sea más feliz quiero dejar una impronta en este mundo bueno ahí está un propósito en la vida yo te invito que busques una meta algo para hacer algo voy a hacer algo que nunca hice estudiar piano canto voy a hacer nuevas recetas de comida voy a viajar a tal lugar voy a bordar voy a bordar voy a hacer un curso por internet de tal cosa gloria a Dios la forma de salir de la depresión una de las formas más maravillosas es ponerte un objetivo porque lo que te hace la depresión es hundirte que no salgas de tu casa que no hagas nada no ponete un propósito no en activismo cuidemos la palabra porque el activismo es el hacer cosas por hacer en cambio lo que estoy hablando es estar en actividad ahí está estar en actividad no te quedes quieto no le hagas caso a tu mente que te quiere tener tirado en la cama ay estoy deprimida hermanita recen por mí vos tenés que decirle a tu abuelita que voy a rezar por vos levantate vamos no voy a rezar nada levantate vamos tenemos que hacer algo digo porque hay carismáticos que le dicen a la hermanita deprimida hermanita está bien que usted esté deprimida disfrute su depresión vamos a rezar por usted esta está más loca que la otra vos sabes bueno segundo hacer cosas que me gusten como supero la depresión Seba hacer cosas que te gusten es el momento de hacer lo que te gusta ¿qué te gusta? pintar pinte ¿qué te gusta? cocinar cocine comer coma bueno guarda con eso porque salimos así después de la depresión ¿qué tal la depresión? bien el predicador me enseñó que tengo que comer dibujar cantar ¿qué más? lo que te gusta tocar un instrumento algo que vos dijiste lo es postergado bueno ahora estás deprimida date los gustos que quieras por supuesto de cosas sanas vos decís quiero drogarme no no tranquilizate cosas sanas que vos quieras hacer y que ayuden a los demás y que te ayude a vos mismo pongámonos cosas y si no te da la plata porque hay cosas que pasan por la plata así que mi sueño es ir a la no sé a las pirámides de Egipto bueno tranquilizate un poquito con las pirámides de Egipto porque con el COVID no vas a poder ir mucho más allá de de Bolivia pero no importa a lo mejor no las pirámides pero hacer un viajecito por el interior del país y te ayuda te ayuda hagan cosas que le gusten y último consejo y con esto si termina toda la prédica confiar que esto también pasará anoten eso confiar que esto también pasará y voy a terminar con un cuento chiquitito confiar que esto también pasará un rey llamó a los sabios de la corte y les dijo al sabio principal de la corte le dijo sabio vení te doy mi alianza y quiero que me pongas en la alianza una frase que me ayude cuando yo esté en un momento pico de la vida en un momento pico así que esté muy 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 mal quiero que me inscriba una frase que me salve la vida por supuesto rey le anotó la frase el sabio y le dijo no vea esta frase que le puse hasta que usted esté en un momento pico pasaron los años vino uno vino un pueblo enemigo le prendió fuego a la ciudad mataron a su esposa y a sus hijos y al rey lo metieron preso en el calabozo encontró una espada y entonces dijo me voy a matar y cuando se estaba por clavar la espada vio su anillo y se acordó la frase que le había puesto el sabio se sacó el anillo y la frase que tenía era esto también pasará y se puso a pensar y dijo es verdad lo que estoy viviendo no es algo para siempre tengo que superar esta crisis y pasó dejó que pase la tormenta emocional se recuperó salió de la cárcel vencieron a sus enemigos volvió a levantar un reinado se volvió a casar y volvió a formar una familia y un día volvió a ser feliz y estando un día muy muy feliz en una caravana en una procesión el sabio de la corte le dijo rey como está bien dice su anillo como está bien hoy también estaría lindo que usted lo lea que si usted me dijo que le haga un anillo para los momentos pico cierto si bueno hoy es un día pico en su vida lea la alianza se sacó la alianza que decía esto también pasará enseñanza jujuy los picos de felicidad van a pasar los picos de angustia van a pasar todo en esta tierra pasará menos el señor jesucristo pasarán el cielo y la tierra más yo permaneceré dice jesucristo así que oiga la depresión se te va a ir no me quiero morir no te mueras porque esto va a dar lugar un día a la alegría pero un día vas a estar muy alegre y esa alegría también va a pasar así que disfruta los picos de abajo y los picos de arriba en los dos lugares está jesucristo amén dale un aplauso al señor jujuy muy bien les prometo que con esto con esta canción ya terminamos pero quiero cantarles una canción una canción que me regaló Jesús en la pandemia en plena pandemia julio del 2020 cuando empezó toda la pandemia un día estaba en el piano y el señor me regaló esta canción que yo quiero compartirte hoy dice así el estribillo te canto te doy te doy mis llagas y mis ganas de cambiar te doy mis miedos mis manías mi ansiedad lo que quisiera controlar lo que no puedo aún soltar te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar las cicatrices que adquirí tanto luchar te doy mi vida como está tú sabes lo que harás quiero enseñárselas para que la cantemos juntos diga conmigo te doy mis llagas llagas úlceras ¿no? te doy mis llagas y mis ganas de cambiar te doy mis llagas y mis ganas de cambiar te doy mis miedos mis manías mi ansiedad te doy mis miedos mis manías mi ansiedad lo que quisiera controlar ¿se acuerdan? lo que quisiera controlar lo que no puedo aún soltar lo que no puedo aún soltar te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar las cicatrices que adquirí tanto luchar las cicatrices que adquirí tanto luchar te doy mi vida como está te doy mi vida como está tú sabes lo que harás tú sabes lo que harás ¿les gusta la canción? la vamos a cantar hoy al Señor Jesús ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos cerra tus ojos decirle conmigo a Jesús esta noche te doy mis llagas y mis ganas de cambiar te doy mis miedos te doy mis miedos mis manías mi ansiedad lo que quisiera controlar lo que no puedo aún soltar lo que no puedo aún soltar te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar las cicatrices que adquirí tanto luchar te doy mi vida como está tú sabes lo que harás te invito ahí donde estás que hables con Dios algo te dijo Dios esta noche que tenés que cambiar habla con Él entregale lo que te pidió que le entregues entregale tu ansiedad tus miedos tu ira a esa persona que tienes que perdonar habla con Dios ahí donde estás el Señor te está abrazando en esta noche recibe mi paz dice Dios recibe mi paz que te doy mi paz que te doy mi paz Seguí hablando con Dios, seguí hablando con Dios Él te está abrazando en esta noche Te doy mis llagas y mis ganas de cambiar Te doy mis miedos, mis manías, mi ansiedad Lo que quisiera controlar, lo que no puedo aún soltar Te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar Las cicatrices que adquirí, tanto luchar Te doy mi vida como esta, tú sabes lo que harás Recibe la paz, dice Dios Recibe la paz que no te será quitada Recibe la paz de lo alto Entrégame el control Entrégame tus miedos Entrégame tu odio Y yo sanaré tus heridas, dice Dios Te doy mis llagas y mis ganas de cambiar Te doy mis miedos, mis manías, mi ansiedad Lo que quisiera controlar, lo que no puedo aún soltar Te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar Las cicatrices que adquirí, tanto luchar Te doy mi vida como esta, tú sabes lo que harás Te doy mis llagas y mis ganas de cambiar Te doy mis miedos, mis manías, mi ansiedad Lo que quisiera controlar, lo que no puedo aún soltar Te doy mi historia y lo que aún tengo que ordenar Las cicatrices que adquirí, tanto luchar Te doy mi vida como esta, tú sabes lo que harás Te doy mi vida como esta, tú sabes lo que harás Te doy mi vida como esta, tú sabes lo que harás